Mira la importancia del autoconocimiento, y esto que solo es una parte del autoconocimiento, digamos que es la parte psicológica, algo así, porque hay una parte incluso más profunda, que es el conocimiento del ser, ¿correcto? Ahora, para llegar a donde nos decía Gerardo, que es el tema de cómo potencio mis habilidades, pues para poder potenciar tus habilidades o un proceso de coaching, lo primero que hace es mostrarte quién eres en cuanto a habilidades, o sea, que tú veas tus potencias, tengo esto, ah, perfecto, sí es cierto, tengo este temperamento, es cierto, de repente, ahora incluso hablan de los temperamentos de acuerdo a los elementos, ¿sí? Fuego, tierra, aire, en fin, bueno, estas son mis habilidades, estas son mis potencias, ¿qué es lo que hace el coach en un proceso de coaching? Te desafía, te reta, ¿por qué decimos que un proceso de coaching va a ayudar al maestro a potenciar sus habilidades? A ver, por acá tengo una liga, no, ya cogí mi leguita, ya, en fin, vamos a simular, vamos a simular que esto es una liga, ¿no? Vamos a simular que esto es una liga, ¿no? ¿Qué pasa, Gerardo, cuando yo estiro una liga bastante sin romperla? Entonces, este es el tamaño de la liga original, ¿no? Solo el círculo. Pero, ¿qué pasa cuando yo estiro una liga sin romperla? ¿Qué pasa luego? Ya, y si no la llevo a romper, pero le estiro bastante, bastante, se va a quedar flojito. Ah, exacto, exacto, Gerardo, ya no vuelve a ser la misma, ¿sí? Por eso es que hay una palabra que utilizamos a veces algunos coach, porque no es teoría, en realidad, yo estoy estudiando teoría, pero en realidad un proceso de coaching no es teoría, es full práctica. Una de las palabras que utilizamos él es la palabra estiramiento, ¿sí? ¿Y qué es un estiramiento? Es un reto, es un desafío. Se me ocurre, ¿no? Un profesor dice, profesor, pero yo tengo miedo a... se me ocurre, ¿no? Sé cantar, pero tengo miedo a cantarle a mis alumnos, se vayan a burlar. ¿Qué hace un estiramiento? Te estira, te exige, mira, sabes que tienes el talento, lo puedes hacer, hazlo. Pero, no, son tus potencialidades, ya te diste cuenta que lo puedes hacer, pero, pero tengo miedo, pero una vez que lo hagas, te vas a estirar, y una vez que asumes el reto, una vez que sobrepasas el reto, sea cual sea el reto, si lo has hecho así, poniendo todo de ti, lo más seguro es que no vuelvas a hacer el mismo después del reto. ¿Cómo podemos potenciar? ¿Cómo ayuda esto de aquí? Estos procesos de coaching educativo a los maestros. Yo creo que en dos cosas. Número uno, les ayuda a identificar sus habilidades, sus potencialidades. Y número dos, los reta, los desafía, para que ellos maximicen esas habilidades. Obvio que va a depender mucho de ti hasta dónde quieres llegar, ¿no?